Con el mío si se alcanza a ver bien, güey. Esta se los paso. Sí, güey. Se ven acercando, más. No, más, sí, 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 es una nave. Sí, sí, es una nave. Sí, sí, es una nave. Ah, güey, güey, hay que tomarnos el día. Sí, 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 sí. No mames, se ven bien, cabrón. No mames, güey. Ya nos llevo la verga Oye, yo nunca había visto nada en mi vida No, pues nadie Nadie, pero es que hasta parece como una estrella del mar Mira ¿Ya están esos huevos? ¿Pareces tan bien saquitas de nosotros? No, ¿y ya para dejarse de ver tantísimo tiempo? Mira A huevos, es una nave No, si le valió verga Y nos empezó a ver que estábamos bien atentos sobre ella Mira, como diciendo, para que me vean bien ¿Y por qué ya bajó más? Sí Bueno, allá hubo una yo que decía Porque no es un globo, ¿verdad? No, no es un globo Y fíjate toda la estructura que tiene alrededor Mira, si se ve puro metal Mira No, no es otra cosa Esa reta estaba estábola O sea, se va a descontar a los cerros No, ya es para que se vea esto Mira, se va a lo más claro No, no será un satélite No, vean Mira, mira Mira toda la estructura que tiene No, manches Esa es una corriente Es más cabrona, ¿eh? Pero mira, para que se nos recome Es un crédito Ay, dije, si usted no lo pese bueno Mira cuánto se vea esto Eso no es un avión No, se está moviendo bien cabrón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no